Islandia reanuda la caza de ballenas con una cuota de 154 ejemplares. Durante 2011 y 2012 cesó la caza debido a que Japón estaba afectado por el terremoto y el tsunami. Islandia y Noruega son los únicos países que practican la caza de esta especie en peligro de extinción, a pesar de la moratoria internacional de 1986.